Muy buenas, en este video os voy a enseñar o vamos a ver cómo se hace un ataque o un lanzamiento de bombas guiadas por láser con el Harrier en DCS. Ahora mismo tenemos el avión equipado o cargado con dos GBU-16, dos Mavericks y dos I-9M aparte del Gun Pack. Y tenemos un targeting pod, el Lightning. El Lightning también se puede cargar en el pilón en el 3 y en el 5, en caso de que queramos llevar el pod de protección contra radar. ¿Vale? Por cierto no tenemos activado el sistema de radar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el código como vamos a usar el láser. Lo primero que vamos a hacer es poner el código 1688 en el láser. Para ello nos vamos al menú principal, nos vamos a ir a DMT. En el DMT fijaros como en la pantalla aquí pone code y por defecto viene 1111. Esto solo se puede cambiar en el aire. Vamos a poner 1688 y ya le damos a Enter. ¿De acuerdo? Nos vamos a menú, vamos a encender el teapot, vamos a manejarlo con el TDC y le damos a Standby. Bueno, en el panel de la izquierda vamos al menú, vamos a elegir STRS, que es el menú de armamento. Seleccionamos la GBU16, aquí sería el Maverick, GBU16. Y es muy importante que no se nos olvide nunca activar la espoleta. Tenemos tres modos, lo ponemos en el primer modo. Ya tenemos, digamos, el GBU16 activa. Vamos a poner los flaps y cruis. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que vamos a hacer es buscar un objetivo para atacar. ¿Vale? Estamos cerca de un aeropuerto donde hay muchos objetivos. Nosotros somos equipo azul, estamos jugando ahora mismo en un escenario multijugador. Tenemos que tener cuidado y mantener siempre una altura recomendable superior a 8000 pies para estar lejos de las baterías antiaéreas. ¿La velocidad? Pues siempre por encima de 200 para no entrar en pérdida y mantener estable el ángulo. ¿De acuerdo? Lo primero que al activar el teapot se nos aparece aquí un octógono que nos va a indicar hacia dónde está apuntando el teapot. Una vez seleccionamos un objetivo, se nos va a aparecer en la pantalla. Ahora mismo está en la pantalla de VStore. Vamos a ponerla en aire y tierra. Aquí, una vez que seleccionamos un objetivo, ahora os indico cómo, pues aquí nos va a aparecer la distancia del objetivo y el tiempo que tardaríamos en llegar a él para lanzarlo. ¿Vale? Para lanzar la GBU16. Esto es símbolo de BAUT. Significa que no tenemos el Másteran bajo. Y se queda fijo. ¿Y cómo seleccionamos el objetivo? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a es a buscar el objetivo y tendremos que bajar el morro para poner el octógono sobre tierra. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a buscar el objetivo, giramos. Para los giros, si queremos hacerlo más corto o con menos radio, se suele poner los núcleos A40 y se da potencia al avión. Eso reduce muchísimo el radio de giro. ¿De acuerdo? Entonces, estamos girando y vamos a buscar a que el aeropuerto de allí está. Que lo tenemos allí delante. A ver si lo veo. El aeropuerto... Allí está. Vale. Entonces vamos a poner, vamos a bajar el morro y poner el octógono sobre el aeropuerto. Para buscar objetivos. Cuando lo tenga sobre el aeropuerto, pulsamos el TDC. Entonces el TDC, una vez que esté pulsado, va a dejar fijo el octógono allí. Y ya podremos mirar, buscar los objetivos a través de... a través de... de la pantalla. Fijaros. Ya ha dejado ahí. ¿De acuerdo? Sobre los puntos rojos. Y lo que voy a hacer ahora es estabilizar el avión. Fijaros que ya ha aparecido la distancia objetivo. 9,4 TGT y tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer es... eh... activar el Narrow. Wide Narrow, que es un primer acercamiento. Aquí vemos que tenemos varios objetivos. Y el TDC es como el radar de la DGT. Tiene un alcance brutal. Podemos ampliar muchísimo. Después le damos a Save. Tenemos armado el láser. Usamos aquí dos veces. Y cuando lancemos la bomba, vamos a pulsar el Fire. Ahora mismo no. Ahora mismo nos vamos a dedicar a centrar el avión. Muy importante fijaros en esa línea vertical que sale. Esa línea vertical hay que ponerla en el centro. Tener el avión nivelado. Vamos un poco bajo, pero bueno. Lo vamos a hacer así. Y cuando entremos, cuando nos quede diez segundos, apretamos el Trigger. Lo dejamos pulsado y cuando falten tres o cuatro segundos va a bajar una barra. Una barra horizontal. Esa barra, digamos, coordina el lanzamiento. Dejamos pulsado hasta que notemos que la bomba ha caído. ¿Vale? Y en ese momento vamos a activar el láser. Cuando la bomba caiga, se va a ir el avión para la derecha. Primero va a caer la bomba de la izquierda, la G-Boot 16 de la izquierda, que está sobre la izquierda. Y se nos va a ir el avión a la derecha al tener más peso en el ala derecha. Fijaros que tanto antes como después de haber lanzado la bomba podemos modificar el punto al cual estamos lanzando enlace. ¿De acuerdo? Una vez lanzada la bomba, pues solo se pueden hacer pequeñas correcciones. No se puede hacer tampoco un cambio radical de objetivo. Bueno, pues vamos a esperar que baje la barra. Ya tenemos pulsado el trigger. Estamos por debajo. Fijaros que ha aparecido la barra horizontal. Y ahora, ahí está, bomba caída. Bomba caída y nos vamos al botón de Fire. Ya tenemos activado el láser. Y la bomba va a buscar el láser. El láser, ¿de acuerdo? Ahí está la bomba. Y debe ir directamente al objetivo que estamos apuntando. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, hemos acertado. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lanzar la otra. Después de lanzar la primera bomba, el avión se nos va mucho para la derecha. Hay una opción que sería trimar el avión, pero después de lanzar la segunda bomba tendríamos que volver a trimar. Entonces yo, por ejemplo, prefiero ir compensando con el Jockey. Es más complicado, pero luego no hay que compensar dos veces. Bueno, alejamos el zoom y vamos a buscar otro objetivo. Ahora mismo, fijaros, ahí tenemos otro objetivo. Lo marcamos con el TDP. O sea, con el TDC vamos moviendo el cursor. Algunas veces se nos desaparece del TDP porque tenemos un ángulo muy oblicuo y la cámara no es capaz de llegar. Fijaros también, otra cosa importante es que aquí en el Jockey nos sale hacia donde está el objetivo. ¿Vale? Fijaros que está hacia la izquierda, por lo que sería bueno pues girar. Lo único que vamos a coger un poco de distancia. ¿Vale? Y aquí, pues jugando con el zoom, podemos acercaros al Jockey. ¿Vale? Los botones de zoom. Bueno, pues vamos a girar. Vamos a darle un poquito de velocidad, los 12 a la 40. Giramos. Y cuando estemos justo en posición, se nos va a aparecer en el HUD la línea vertical. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí está. Vamos a ver la línea vertical en breve. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces centramos el avión. Vamos a centrar el avión con esa línea vertical. Tenemos menos tiempo ahora. ¿De acuerdo? Tenemos el láser disparado en activo, pero bueno, como ha sido poco tiempo no pasa nada. Menos de 10 segundos aprieto trigger. Vamos a ver. Dejo el trigger apretado. Dejo el trigger apretado. Ups. Me están marcando. Bueno, lanzamos bomba y soltamos. Vamos a ver quién me está marcando. Ponemos el panel aquí. Bueno, parece que es ahí enfrente. Así que vamos a ver. Fijaros como la bomba. Va directa al láser. Ahí está. Bueno, espero que os haya gustado y que veáis más vídeos. Chau.